Cecil y Nico Peñales, compañeros, cantan a la vida con fraternidad En las aventuras y en sus desventuras, luchan por tierra y de la felicidad Aman la justicia, aprecian la verdad, marchan por senderos de franqueza y amistad Sobre mar y tierra, en lucha sin igual, contra la injusticia ellos siempre luchan Es por eso que Cecil y Nico Peñales, compañeros, cantan a la vida ¿Cómo vamos a robar la joyería? Fácil, hacemos un que de cumpleaños pa' que la gente nos crea panaderos y le ponemos un adorno ¿Qué adorno? Cualquiera, puede... ¡Una cotorra! ¡Una cotorra! ¡Una cotorra! Buenos días, tía, ¿cómo está usted? Tiene preparado un cake de chocolate con merengue, especial para Cody ¡No! 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 Y ahora a desplumar la cotorra para usar el muñeco para meter las joyas. ¡Sáquenme de aquí! Con las plumitas de la cotorra, nuestro muñeco lucirá más real. Bueno, ya llegó la hora de la cotorra. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! 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 Si disparo, puedo herir al muchacho. Se portaron muy bien. Gracias a ustedes y a la compañera, hemos capturado a esos malhechores. ¡Aleantes! ¡Aleantes! ¿No me explico cómo se han demorado tanto? Seguro que Scotty se puso a entretenerse por ahí. Bueno, voy a traerles algo especial que seguro que a Scotty le va a encantar.